Música Personal médico vestido de color violeta, de azul vibrante o de un verde menta que nos tranquiliza a todos. Sí, es posible, porque eso fue lo que se le ocurrió a Gio de Colombia, el diseñador nacido en el Valle del Cauca, quien siempre está innovando, proponiendo novedades, explorando estampados, colores, pero además siempre está al tanto de lo que sucede. Son muy reconocidas sus pasarelas de inclusión y ahora Gio dice, pues yo quiero que el personal médico se vista de colores y aquí está su propuesta. Bienvenido. Gio de Colombia, diseñador Vallecaucán. Bueno, mi propuesta de colección en esta oportunidad se llama LifeSever. Es una colección en homenaje a los médicos y al sector de la salud del mundo entero, que en estos momentos están siendo la primera línea en la emergencia sanitaria que tenemos a nivel mundial. Es una propuesta diferente, dinámica, transgresora, que habla de autocuidado, en donde presentamos prendas que tienen fusionados los tapabocas y capuchas con una protección aislando a los médicos y a las personas que lo utilicen. Están desarrolladas en azul, en amarillo, en verde, en fucsia, en colores vivos, para que la colección fuera un poco más alegre, para mitigar un poco la situación por la que estamos pasando. Las telas que utilizamos son telas anti-fluidos y con tecnología clororresistente, que funcionan muy bien para que las prendas sean útiles y ergonómicas. Y es una propuesta que yo hago en el tema de moda social y ética, pensando en los médicos, pensando en el sector de la salud, pero además donando trajes para algunos médicos y personal hospitalario de aquí, del Valle del Cauca, que es la región donde yo vivo. Diferente, transgresor y dinámico. Quiero resaltar esos tres adjetivos con los que Guío de Colombia se refiere a su propuesta, a su colección. Me gusta mucho porque él logra incorporar a esta idea de trajes para el personal médico, esos elementos que siempre han identificado sus propuestas. Cuando vamos a una pasarela de Guío de Colombia, sabemos que encontramos pasarelas dinámicas y también transgresoras. Qué bien, Guío, que estés sintonizado con nuestros tiempos y especialmente en un departamento que está sufriendo tanto los embates del COVID-19. Y él dice, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar la actitud con colores llamativos como los que vemos en pantalla, en ese fucsia, en ese azul que se salió un poquito del azul hospitalario y quiere aportar un poco más de alegría a la propuesta. Inmediatamente sucedió esta situación. Guío empezó a investigar, encontró los textiles y dijo, ¿qué puedo aportar? Y si ustedes miran sus diseños, van a encontrar unas cremalleras incorporadas, unos cierres, van a ver también el tapabocas que ya viene añadido a la pieza y él lo propone en esos colores. ¿Por qué? Porque también es muy conocido, y ya lo dijimos aquí recientemente en Siempre Fashion con Bea, la importancia que tiene el color, el efecto del color en la vida cotidiana, que nos da alegría, nos da luz, nos proporciona energía y eso lo hace Guío con estas ideas que está proponiendo, esos enterizos, esos trajes para el personal hospitalario. Entonces, miren cómo ha sido interesante este proceso que están viviendo los diferentes diseñadores. Por un lado, asumen la situación, dicen, pero no nos vamos a quedar quietos y dicen, ¿cómo voy a aportar yo desde mi lado creativo y también desde mi lado solidario? Porque eso se trata de estar siempre fashion, aportar creatividad y solidaridad en los tiempos que vivimos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!